La pelota que queda en el aire y central que quiere abortar cualquier situación de ataque la recibe el Pupi Ferreira, el autor del gol, Barbas que gana bien la posición de la pelota Elizondo para el centro, la cambian todo entonces para Viveros, le queda a Barbas el pase para Viveros, lo tiene Urujón ¡Gol! ¡Gol de Platense! Encontró el descuento a través de Tomás Luján la clavó en la red y ahora dice que central gana 2 a 1 a Platense Bueno, apareció la creatividad, ¿no? En Platense, bien Viveros es acomodado de brazo para seguir la jugada bueno, veremos después, ya está, es viejo, es totalmente viejo lo que hay que destacar sí es